... Bonito el anuncio. Estamos aquí discutiendo las imágenes a donde se ve... Bueno, es igual. Es una imitación, hay un mural histórico de Nueva York. De Nueva York. De los... Todos posando el bocadillo en uno de los andamios. De los indios, que no tienen... Que no tienen el... No se pueden marear en la altura, no se tienen un problema y no se marean. ¿Cómo? ¿Qué hay indios? Sí, suben a dos mil metros, están en un andamio y no tienen la diferencia entre los que hay indios que no se marean en la altura. ¿Te da igual la braza? Ahora, pajoes. ¿Tapua? ¿Chiricagua? Tengo la punta de la lengua. Bueno, ya lo diré. Bueno, ya lo diré. Silencio con una música, luego está pensando. No, ya lo diré. ¿El indio está joven, puede ser? Sí, que suben a los andamios. No ayudes, Pacne. No, el indio está joven. No, los sí o no son. No, y la música me está ayudando. Albañiles. No, son auténticos especialistas soldando edificios metálicos. Son los mejores del mundo. A dos mil, a dos mil, no, a dos mil, espérate. Y leí el otro día el récord. Leí el otro día el récord. Y la verdad es que yo solamente, bueno, yo he subido una avioneta, por ejemplo, vuelo sin motor. Pero te digo una cosa, no subiría donde estuvieron ellos ni con la persona que me diese la más seguridad del mundo. Pero dice que esa fotografía es falsa. Paco, Paco. No, 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 pero que existen... No descentremos, por favor. Y yo que soy un admirador de la construcción, no de la destrucción, que es mucho más fácil. Cuando voy a Chicago, a Nueva York, o a sitios así, me quedo prendado diciendo, o sea, bueno, y en los puentes, ya no digo nada. Ya sea en Lisboa, en París, en Roma, en cualquier sitio, de verdad. Admiro tanto a la gente que es capaz de construir cosas maravillosas para atender puentes, carreteras, edificios. Vosotros, como no venís de la construcción, mi padre fue constructor. Yo he conocido las obras, he tenido el placer de estar tres años estudiando delineación también. Y tengo de verdad una pasión, aparte del balón, del fútbol, por la construcción, de verdad. Yo cuando paso por un edificio me quedo embobado, como esos señores cuando ya se han jubilado y se quedan mirándolo cómo construye y tal. Yo, desde pequeño, siempre me quedé embobado. Curiosos que sí. O sea, tú cuando viajas con tu mujer de vacaciones, primero vais a los lápidos. Yo cuando voy con mi mujer voy a otros sitios. Ya lo sé. A ver, tenemos la... a ver, la postilla de la llamada, ¿vale? Gracias por... El comodín de la llamada. Gracias por... Vamos al control. Vale, muy bien. Perfecto, sí, sí. Javi era peña. Sí, así la gente sale de dudas, es verdad. Editor de Punto Penota, Javi era peña. A ver... ¿Lo sabes? Se ha metido en bucle y claro, venga. A ver. Vamos, Javi, dinos. Vamos, Javi. Moac. Moac. ¿Los indios qué? Moac. Moac. No me suenan nada. No te dice nada. No. A ver un momento, Javi, ¿por qué los moac? Porque me... Pero son guisos los gallegos, ¿no? La gente de la página web. La página web te lo da contra. ¿Javiera Peña? Javi Iglesias. Javi Iglesias. Javi, vamos a buscar a Javi Iglesias. Irene, vamos allá. Venga, a la posición. Es que hay un mensaje muy bueno, Josef, en Twitter. Ahora os lo sé. Javi Iglesias ha dicho que ha sido yo, pero realmente ha sido Luis Valladares, que lo estábamos aquí mirando, porque la verdad es que nosotros no teníamos ni idea. A ver, Luis, adelante, Luis. En Google, indios... No, 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 si lo ha dicho Luis Valladares, que hable Luis Valladares. Él lo ha sacado. Luis, adelante. Hola, buenas noches. Lo vamos a buscar en Google. Indios construyen rascacielos. La respuesta es... Indios mohawk. Ah, mohawk. Aquí vemos indios sin vértigo. Mohawk. Y en diferentes respuestas de Google también salen. Sí, sí, mohawk. Sí, es que... Lobo es o no es. Que Javi ha dicho mohawk. Es que ha dicho otra cosa diferente. Yo lo he escuchado diferente. Había dicho mohawk. Un aplauso. Ya puedo darmite aquí. Estaba llegando mucho mensaje desde esa dirección. Es que me ha llamado la atención un mensaje que nos enviaba Jaime en Twitter y nos decía que los indios mohawk, o como se diga, no tenían vértigo debido a una extraña enfermedad genética. Sí, sí, es verdad. Es cierto, es cierto. Pero en la famosa fotografía no había ningún indio. Perfecto. Los mohawk. Vaya verdad, lobo crack. No, gracias por este momento, pero no, en serio, de verdad. Hemos aprendido todos. Sí, sí, es lobo. Ah, pero de verdad que no sabíais el tema del... ¿Cómo no vamos a saber eso? Yo el nombre no sabía, de verdad. Es que cuando habéis dicho lo de la foto, la gente se quedaba alojada por diciendo... Y yo investigué en un libro que cogí. Pero ahí había... Eran indios los de la foto. Era verdad. Eran indios los de la foto. Los mohawk. Las fotos famosas eran indios. ¿Tú te lo sabías, Paco, o no, el...? Muy bien. La verdad es que he aprendido cultura. Pero si tú tienes un deporte de altura, tienes que saber estas cosas. Joder, pero no construyen, ¿no? ¿Que no construyes? Vaya a torres que hay. Es que hay canastas, creo yo, ¿no?